Bueno, entonces les decía, aquí dice The family has purchased a television ¿Verdad? La familia ha comprado Purchase es un verbo que es como Adquirir y comprar una televisión Entonces aquí tenemos El verbo Y lo tenemos también Aquí con ED Aquí son los participios, los pasados participios Pero a veces Este mismo verbo Que está con terminación ED Sí, que son los que Cuando ustedes estudian Desde la secundaria Desde la secundaria nos ponen a que Nosotros practiquemos El presente, pasado, participio De los regulares y de los Irregulares sobre todo Que son los que están En la tercera columna Ese es el pasado participio De un verbo Entonces ahí siempre se hacen con ED Para los nuevos regulares Y para los irregulares Pues no los tenemos que aprender ¿Verdad? Por ahí también les voy a pasar Una guía donde vienen los verbos Más comunes en inglés De presente, pasado, participio De los irregulares ¿Ok? Pero bueno, ese verbo Que está ahí en pasado participio Con el has ¿Verdad? Que es el a La familia ha comprado También esa misma palabra Se puede convertir en un adjetivo Sí Igual lo usamos también en español O sea, digo La familia ha comprado una televisión Pero yo puedo decir La televisión comprada ayer Entonces ya cuando Cuando digo comprada ayer Ajá Yo Ese verbo En realidad no es un verbo Ya es un adjetivo O sea, porque ya le estoy dando Un significado Estoy describiendo a la televisión ¿Cuál televisión? La comprada ayer Sí Dice The television Purchased yesterday Was expensive Entonces lo que sucede En el TOEFL Es que A veces vemos Como este verbo Que tiene ED Y decimos Híjole Es un pasado participio Le falta el has Le falta O sea, ahí está el error Y no O sea, a veces no le falta ¿Por qué? Porque no estamos hablando De pasado participio Solamente es Un verbo Que tiene la terminación ED Pero que ese verbo Con esa terminación ED Ajá Puede convertirse En un adjetivo ¿Sí? Como si yo digo La niña obligada A ir a la escuela Obligada Entonces ya se convierte Eso en un adjetivo ¿Cómo fue la niña? Obligada A ir a la escuela ¿Sí? Más es diferente Si digo La niña ha sido obligada ¿Sí? Entonces ahí sí Estamos hablando Del pasado participio ¿Ok? Pero entonces Ahí es cuando También nos podemos confundir Vamos a ver Dice Por ejemplo Aquí el pasado simple Pues es el verbo Por ejemplo Del verbo paint Pues sería ponerle ED She painted the picture ¿Verdad? Ella pintó El cuadro La pintura Present or past perfect She has Or had Painted the picture ¿Verdad? Ella ha O había pintado El cuadro La pintura Aquí todo bien En la voz pasiva Nos vamos a encontrar Este mismo Esta misma palabra De painted The picture was painted By carly Entonces Aquí lo que Quiere mostrar Esta habilidad Es que la misma palabra Puede tener diferente Como connotación Dependiendo con que se use Ajá O sea Puede llegar a ser Como aquí un verbo Un pasado Puede ser un presente Perfecto Pasado perfecto Si lo usamos Con has o hat Puede ser Un passive voice Si lo usamos Con el was ¿Sí? Y con este De by O Esta es la cuestión Importante Puede llegar a ser Un adjetivo La pintura pintada En español Se escucha redundante Pero en inglés No tanto The picture paints Ajá O sea La pintura pintada O sea La pintada Looks wonderful Entonces dice el tip If he doesn't Not have a form of Be or have It's not a verb Y así vemos que Termina con ed Pero no tiene un Be o un have Entonces no es No es este No es un verbo Si estos son verbos Aquí actúan como Verbo auxiliar Del pasado Represente perfecto De la voz pasiva Pero aquí no Aquí está actuando Como un adjetivo La pintura pintada Como la que les dije La niña regañada La niña pintada Entonces ahí ya actúa Como un adjetivo En vez de decir La niña fue regañada Ahí sería un verbo ¿Sí? Fue regañada Ahí sí ¿Ok? Entonces por eso dice Hay que tener mucho cuidado Con las formas Del participio ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio Ah bueno Este no es De los formularios Este es un ejercicio Que lo tienen aquí En un blog Pero igual creo que Este mismo Lo tenemos allá En formularios Pero aquí también Aquí también pueden ver Aquí les da Unas webs Ya ven que luego Les pongo otros Pongo que otros enlaces Ok Dejenme regreso Y esta va por No me voy a regresar Aquí mismo Para no perder Ok Entonces Este Ahorita vemos también Cuál es este Las El formulario Que corresponde A estas habilidades ¿Verdad? Que son las Las primeras Be careful Of prepositions Apositives ¿Verdad? Que les digo Este sí es un tema Importante Porque en este Se confunde No bastante En los apositives Ok En las formas También de Present participle Y bueno Skill 6 Use coordinate Connectors Correctly ¿Verdad? Los Conectores Sí Los Conectores Como que Coordinen Que coordinen Bien las oraciones When you have two Clausees In the English Sentence It was connected To Clausees Correctly Bueno aquí Antes de seguir A lo mejor No lo saben Pero yo siempre Explico Que es una cláusula Esto a veces Lo vemos En los cursos Inglés Tal vez lo ven Como en el nivel Cuatro Ya un poquito Más avanzado Casi siempre Hablamos de oraciones Sí Pero ya cuando Hablamos de cláusulas Estamos hablando De De Una parte De la oración Que contiene Un sujeto Y un verbo Entonces Si yo digo Tom Se fue a la iglesia Ayer Pero Sam Se fue A correr Toda esa es una oración Que yo dije Pero la oración Tiene dos cláusulas ¿Por qué? Porque tiene dos sujetos Y tiene dos veros Si yo se dije Tom se fue A la iglesia Ayer Ahí está Como que Un sujeto Y verbo Pero Fulanito Se fue a correr Entonces ahí tenemos Otro sujeto Y otro verbo Entonces en inglés En la cuestión de gramática Se les llama cláusulas Esta es una cláusula Que Tom se fue a la iglesia Y luego el otro Se fue a A jugar Fútbol O jugar Otra cosa Pero ¿Cómo las voy a conectar Esas cláusulas Para hacerles una oración? Entonces los puedo conectar Con el pero Con el y Aunque Depende de yo Que quiera expresar ¿Ok? Entonces igual aquí decimos One way to connect to closes Is to use coordinate connectors Such as And But Or So Or yet Between Closes Y ¿Verdad? Entonces usamos Estos ¿Verdad? Son los más comunes Dicen y bat Or El soul O el jet Tom is singing And Paul is dancing ¿Verdad? Tom está cantando Y Paul está bailando Tom is tall But Paul is short Ok Y aquí también Vienen varias oraciones En los exámenes De TOEFL Que nada más les hace falta Un conector Y ya te ponen And But Or Y ahí dices Pues ¿Cuál le voy a poner? Sí Pues ahí depende ¿Verdad? Por ejemplo aquí Si tenemos Dos oraciones Que tienen la misma estructura Pues es muy probable Que sea el and Coordinan Este está bailando Y este está haciendo esto Si yo tengo Por ejemplo Adjetivos contrarios Como TOEFL Y SHORT Es muy probable Que sea un Un conector de contraste Esto O aquel Ok Yo Most Write The letter Or Paul Will do it ¿Verdad? Tú debes escribir La carta O Paul lo hará Tom Told A joke So Paul La Esta es como De consecuencia ¿Verdad? Tom Dijo una broma Entonces Por lo tanto Paul se rió Tom Is excited Yet He's not going to sleep ¿Sí? Tom Está cansado Aunque él Todavía no se va A dormir ¿Sí? Entonces ahí Es como que ¿Cuál de esas Puede conectar mejor Las oraciones? Ajá Y aquí tenemos Algunas También que nos Que debemos de repasar ¿Verdad? As soon as Tan pronto como Once Una vez Ajá When Tengo una duda Ah sí Dime Cuando son oraciones Así con Con dos verbos En la misma estructura Bueno Si se Aforzosamente Debe terminar El primer verbo Como el segundo Por el segundo Como el O puede ser Uno en pasado Y uno Con ing Sí Sí Pueden ser de otras O sea Ahí nada más Pues que concuerde ¿Verdad? Lo que están diciendo Pero no O sea Aquí a lo mejor Se los ponen Como ejemplo Pero sí puedes Tener tú una oración Así como que Eh No sé Tom está cansado Y por eso Y por eso se irá A dormir temprano Y ya se hace En futuro Ya tiene Ya tiene Otra estructura Sí No Así pueden ser Diferentes Ok Gracias Sí De hecho Por eso es la importancia De que Veamos Este Como que Qué conector ¿Verdad? Qué conector Pues Me conecta Por ejemplo Una oración De que Un sujeto Hizo algo En el pasado Por ejemplo El niño Rompió el vaso Esos han pasado Y Por lo tanto Su mamá Se va a enojar Entonces ahí está En futuro Ahí tenemos Otro sujeto Con un bebé Sí Y entonces Ahí vemos Como que son De consecuencia Esta es una acción Que me va a causar Esta otra acción Después Entonces ahí digo No pues lo conecto Con un so Sí En vez de con un i La de i Es como Casi cuando Tienen la misma Estructura ¿Verdad? Como esa Todo me está bailando Y la nuestra Ahí sí ponemos La de i Por ejemplo Aquí dice Teresa went inside Because it was raining Teresa se metió Aquí está un sujeto Y un verbo Como les digo Este viene siendo Un Este Una cláusula Sí Y acá está otra Porque it Es un sujeto It Es algo Estaba lloviendo It was raining Igual acá tenemos Ahora dice que También cuando Encontramos el conector Y tenemos dos Este Dos cláusulas Lo que tienen las cláusulas Es que pueden cambiar De orden Y a veces No alterar Su significado Así como aquí Because it was raining Teresa went inside Es lo mismo Como estaba lloviendo Teresa se Se metió O Teresa se metió Que estaba lloviendo Entonces Fijan Cuando tenemos cláusulas Las cláusulas Pueden moverse Y nos altera El Como que El Pues el significado Toda la oración Siempre y cuando Pongamos el conector En el lugar En el lugar adecuado Sí Entonces por eso Es como que Tengamos Como que cuidado Con los conectores ¿Verdad? Aquí tenemos otros Ya no acabé de decírselos ¿Verdad? Que es Tan pronto como En as much as Because Now Since Que esto mucho Lo pronuncian Signs No sé por qué Pero since Que es desde Sí Whenever Cada que Until Hasta While Mientras By the time By the time Que es como Para cuándo Para tal momento Que suceda esto Before Antes Entonces Si debemos de familiarizarnos Muchos con Con estos conectores Dejen a ver si Por aquí Aquí viene un Un ejemplo Sí Para ver cuál Cuál podría ser Sí Dice I was Bueno Was late I missed a point Dice Este Como que Estaba tarde Perdí La La cita ¿Verdad? Entonces Aquí a lo mejor Creo que a este Le falta A este ejemplo Le falta un Ay Aquí Una Ay Pero a lo mejor Podría ser como yo Este Llegué tarde Me perdí La cita Aquí le falta Un Un Ay Sí Porque si no Le faltaría aquí El sujeto Sí Este es el sujeto Este es un Una Como una parte De la oración Digamos No hace una cláusula Y esta es otra Sí Aquí tenemos el sujeto Aquí tenemos el verbo Aquí tenemos el verbo Aquí le falta un sujeto ¿Verdad? Que es el que les digo Que les falta aquí Because I Sí Y es Como llegué tarde Perdí la cita Ok Entonces Eso es lo que Lo que debemos Así como que Deber que tenga Ese sentido O igual aquí Las podríamos cambiar ¿Verdad? Podríamos decir Este Perdí la cita Porque llegué tarde Ajá Y sigue siendo ¿Verdad? El mismo El mismo sentido Ok Y bueno Aquí tenemos Use other Advert Connectors Correctly ¿Sí? Aquí tenemos más Este Estos son los de condición Por ejemplo Condition Contrast Maneer And place ¿Sí? Los de condiciones Como sí ¿Sí? Si no llueve Si voy In case En caso de que suceda esto Puede pasar lo otro Provided that También provided Es dado que Ajá Dado que pasó Es dado que Reprobaste el examen Te voy a sacar de la escuela Por ejemplo Es provide Es como una condición Dado que esta condición sucedió Puede pasar esta repercusión Después Providing También es el mismo significado Only ¿Verdad? Que es al menos que Or where Que es como el sí El where Tiene muy parecido El significado Al if ¿Sí? Y el de contraste Los de contraste Es como Bueno Mientras que Aunque Mientras ¿Verdad? Todos estos es como Mientras Esto está aquí Mientras Acá Está sucediendo esto ¿Verdad? Estos reprobaron Mientras estos pasaron El examen Es el contraste ¿Ok? Los de manía Los de modo Que es como El as Él hace esto Mientras Él hace esto También ¿Verdad?